claro cisne del betis que sonoro y grave en nobleciste el instrumento más dulce que ilustró músico acento bañando en ámbar puro el arco de oro a ti lira a ti el castalio coro debe su honor su fama y su ornamento único al siglo y a la envidia exento vencida si no muda en tu decoro los que por tu defensa escriben sumas propias ostentaciones solicitan dando a tu inmenso mar viles espumas los ícaros defienda que te imitan que como acercan a tu sol las plumas de tu divina luz se precipitan